Hola amigos de Noticias Claras América, un gusto saludarlos. Le decimos rápidamente las promociones de cada banco para este buen fin. Obviamente empezamos con el más grande, BVA. Ellos tienen compras de una sola exhibición a partir de 5 mil pesos. Las podrás empezar a pagar a tres meses sin intereses el marzo con el doble de puntos. De acuerdo a qué tarjeta tengas será la cantidad de puntos. Banamex, 10% de cashback si eres cliente común y 15% si eres cliente que tenga la nómina en el banco. Aplica meses sin intereses en Bancomer, no, o BVA, no. Vámonos con HSBC. Cuidado porque el primer día, solamente el primer día de compras, obtienes hasta el 30% de bonificación si tienes tu nómina y el 20% si no tienes tu nómina. Ya posterior al primer día, aparentemente va a ser solamente el 10%. Solo en comercios participantes, compras de una sola exhibición. Y vámonos por último con el Banco Español Santander. Ellos tienen un cashback del 12% y un 5% adicional si lo haces con tu tarjeta digital. Puede ser compras de una sola exhibición, mínimo 2 mil pesos, por lo que estuvimos viendo, solo en comercios participantes. Bastante pato la promoción. Antes te daban hasta 15 meses lo que tú pudieras comprar en BVA. Ahora sí se quedaron un poquito cortos. El único que te está dando cashback por meses por intereses es Banamex. La más tentadora siento que es si tienes tu nómina en HSBC. El 30% es muy atractivo. Pero bueno, obviamente ya cuando la gente está convencida en comprar, ya es menos la labor que tienen que arriesgar los bancos. Y queremos que se quedaron cortos con sus promociones. ¿Tú qué opinas? Noticias Claras América, información sin compromisos. Noticias Claras América, información sin compromisos.